La línea de salida es en las huellas rojas. Al segundo aviso, si no os colocáis en vuestro sitio, tenéis dos minutos de penalización, os lo recuerdo. Ahí no es la salida. Voy a empezar a tomar números, a que no me haga... Tienes dos minutos de penalización, eh, aviso ya. Para atrás. A la línea, a la línea. Ahí no es la salida. Paisa, 171, tienes dos minutos de penalización. ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Ale, Oscar! ¡Ale! 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 ¡Viene ahí! ¡Ale! ¡Ale, Roma! ¡Ale, Roma! Y el despase tiene un aviso. Y el despase de la línea tiene un aviso. ¡Ale, Roma! ¡Veo, Roma! ¡Veo! 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 Es una alta para seguir, venga. Mira, nervioso. Sí, estoy nervioso. ¿Tú no? Y cuando cojo esto me se me olvida de todo. Hasta luego. Hasta luego. La Sentia de Villana. Venga, Srce. ¡Venga, Srce, venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, scriptures! ¡Mirlo que empiezo! ¡Venga, bombarde! Vea, sí, viejo. ¡Varco, viejo, viejo! ¡Venga, venga! Las pesas del indicado no podés visitarme con sus fuentes. Ha sido un grupo... Sí, a una selección ya está haciéndose ahí. ¿Me conocen ya? Estos son los dos de primer año. A los que no, no hace falta venir. A lo mejor aprender. ¡A la corazón! ¡A la corazón! ¡A la corazón! ¡Carodito! ¡A la corazón! ¡Ay, a la corazón! ¡A la corazón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Increíble, Unai! ¡Venga, venga! ¡Haztetik aurrera guata! ¡Venga, Unai! ¡Venga, aurreko talde txori! ¡Haztetik aurrera guata! 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 Venga Marcos, venga Marcos, venga, cámara por Marcos, venga, venga. ¡Venga Tamal, venga Tamal! Venga Martín, olatu hortan, olatu hortan, venga, oso hondo, oso hondo, venga, venga, Luziak, carrera eta, Luziak eta, venga, animo. Olatu hortan, venga, recuperatzeko. Eta, lau kosan, leigieno. Eta, lau kosan, lurateta, harina, oso hortan, alarmista, iratarena, uratna, uratana. Venga, vamos a juntar a la ventana. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, a la tu horta! Oye, recupera tu hondo, 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 hondo a escúne. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. ¡Vamos! 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 Atención colaboradores del Club de Piraguismo de Badajoz, acérquense a la nave. Necesitamos de vuestra ayuda. Atención, colaboradores del Club de Piragüismo de Badajoz Acercaos a la nave Venga, Martín Venga, venga Venga, unay, orche, orche, tarde, tarde, ortan Venga Orte, campo, tigoso, hondo, venga, venga, venga Ay, hondo, hondo, orche, tarde, ortan Ya se ha puesto ahí en la cebolla primera, ¿no? Vamos, ánimo, esa cabeza, eh Venga, Juliana, adelante, vamos Hay que protegerse bien con crema Hidratándose todo el día Pues vamos a tener un largo día de pruebas Ahora por la mañana ya comenzamos a las nueve Y a las once y media animaros Porque vamos a ir al mejor, al mejor grupo De kayakistas y caroistas Y ahora en serio que van a llegar las chicas ¡Venga, escúne! Entre todas estas chicas y unos mía Os puedo decir Estoriana del Deportivo y Cultural de Riva de Sella Una pregunta ¿Te acuerdas la columna de la tercera de Gata del Fondo? En el año y de nuevo el último porteo O sea, el último porteo Y nada la fe lo ha De 500 minutos para Disputar y despejar entre sus 100 libros clasificados ¿Por qué? ¿Te dijeron algo yo? Que a ver quién era ese señor Si conocíamos lo vamos a ver Y qué problema hay Tienen un sentido de la propiedad, Manolo, especial Yo creí que era lo libre de aquello, la verdad que era lo libre. Y es libre. Y se lo despequé además. Digo, no, es que vengo a hacer una foto. Que son unas puñeteras, tío. Qué renegadas son, por Dios. No, 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 no. Es que, como me dicen… Que es zona privada. Ahí no puedes estar. Y estar a la orilla. Pero sí, 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 pero por aquí no puede pasar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Fernández. Aquí con Manolo, con Toyot. Y estás con David. A ver, mira para el círculo de abajo. Determinado el porteo. Es la sombrilla roja. Es la sombrilla roja. No se margen. Las chicas junior rellenen 17 kilómetros con 4 porteos. Y el hombre, jurídico, uno, para un poco con los profanos. Y el hombre, jurídico, uno, para un poco con la presa. Es la cabana. Y el hombre, jurídico, uno, para un poco con la presa. Y la cabana, la cabana. Y la cabana. Fuerte. Venga Unai, mérito, mérito, apontos. Segui, 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 segui. Osso, under tenais, osso, under tenais. Venga, mérito, vera, venga. Los rápidos de Arriotas, también, asturianos. El séptimo nos entra Cinta Villa. Y el octavo es el río seriano Francisco Maya del Cultural de Riva de Silla. Los que no llaman Cinta Villa tenemos que pasar por aquí, acantamos el torsal. Y los tres que tenemos que pasar para mostrar un tránsito, pesaje. Esto es... A ver, chicos del barco blanco y la camiseta azul tiene que pasar a dar el torsal. Y el tipo del barco azul con la camiseta roja, también. Qué buena carrera del madrileño Julián Neira, buen gran dominador. Venga, Martín. ¡Vamos, Ángel! Los de la cámara de televisión extra se van a filmar ahora. Lo tiene en marcha. ¿Eh? Lo tiene en marcha todo el rato. No sé. El que te iba a decir yo. Te molesto si me pongo allí en la cama dentro. Espera. Cuando pase este. No, no, no. Cuando pase este... ¡Por favor, Dorsal! ¡Venga, Unai! ¡Venga, Unai! ¡Venga, venga, venga! ¡Bucaria que está! ¡Oso hondo! ¡Venga! ¡Viarco, eh! ¡Venga! Trelawismo Badajoz. Ya. No, el siguiente es que yo... ¿Eh? Te digo que bueno... Yo me voy.